Soy la uvejita caramelito, ni lañita, ni dependito, creador Anthony, voces Anthony, disfrútenlo. Ya pasó demasiado grato y no vuelven, estoy demasiado preocupada, y si voy para ver, o no, o si voy, o no voy, o si voy, o no voy, o si voy, o no, o no, o si, 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 o no, 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 no me decido. Si voy, no voy, si voy, ya voy nomás. ¿Se demoran un montón? ¡Eh! ¡Mimi! ¡No! Están todos encegrados ahí. Ahí se quedarán, y no me pidan comida, que no les daré nada. Tengo que hacer algo por mis amigos, no se pueden quedar ahí para siempre. ¡Ajá! Hola, Stromtropper. Ovejita, ¿tú? Quiero casarme contigo. ¿Qué cosa? Soy un soldado, oye, no puedo dejar mi trabajo. Así que tú también te encegradas. ¡No, no, no! Yo me quiero casar contigo porque te veo bien bonito. Bueno, ¿solo te casas conmigo? Si me ayudas a encegrar a mis prisioneros. Ah, bueno, como tú digas. Pero primero nos damos un besito. Allá. Listo. Adiós. ¡Oh, rayos! Estaba a punto de tirarle una golpiza. Bueno, voy a tener que ayudarlo en los prisioneros. Y a la vez, voy sacando uno por uno. ¡Ovejita! ¿Ya les diste de comer a los prisioneros? ¿Ovejita? ¿Prisioneros? ¡No hay nadie! ¡Esa ovejita se salió con la suya! ¡Me ha engañado! Aunque... Se olvidaron de uno. ¡Oh! ¡Batman, te olvidaron! ¡Te olvidaron! ¿Por qué te olvidan, Batman? ¡Es hora de convertirte en malo! ¡Wajajaja! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Amigos! ¡Ya he vuelto! ¡Se olvidaron de mí, eh! ¡Ajá! ¡Ole, ole! ¡Creo que ya no falta nadie! ¡Ole, ole! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Creo que sí se olvidaron de mí! ¡Adiós! ¡Ovejita! ¿Qué suena, ah? ¡Ah! Es que el papá de esta casa está con la televisión, pe! ¡Bueno, hay que seguir... ¡Festejando! ¡Ole, ole! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!